Géminis, espera en estos momentos que te den una respuesta. No pierdas la paciencia. Los geminianos el día de hoy pueden estar allí en un conflicto contra el tiempo, pueden estar como más desesperados de lo normal y no vale la pena irte de un sitio porque perdiste la paciencia o terminar con algo o comprar otra cosa. Espera, espera. Esa va a ser la palabra clave el día de hoy. Casi que a último minuto o a últimas horas de la noche es que vas a recibir una respuesta, una respuesta súper positiva y que vale la pena porque te va a ahorrar angustias y sobre todo te va a hacer ahorrar dinero. Así que Géminis, el tiempo de Dios es perfecto pero debes aplicar la paciencia humana en ti. Si hoy quieres estar respirando profundo, bueno mira, tómate un cafecito, tómate un baño o pide el consejo a un amigo para que las horas no pasen tan largas. Te voy a recomendar, si eres del signo de Géminis, que cargues hoy tus cristales con la naturaleza. Puedes utilizar cristales como por ejemplo la obsidiana, la turmalina o el onix, ponerlo en la tierra y cargarlo encima y te va a ayudar a limpiar esos estados de ansiedad que puedes estar viviendo.